Rosa de Castilla Tengo noticias que si alguno me la gana ¿Quién me la gane? ¿Qué le puede suceder? Yo me he paseado por Jalisco y Guanajuato He visto flores y ninguna me ha gustado Pero Rosita por ti vivo apasionado Apasionado por tu ingrato corazón Y ahí le doy un saludo a toda mi raza de San Luis Potosí Yo me he paseado por Jalisco y Guanajuato He visto flores y ninguna me ha gustado Pero Rosita por ti vivo apasionado Apasionado por tu ingrato corazón ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias!